Música 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 Si tu amor me volvería loca Como yo te sabía No me encantaría sin calor No me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó No me gustó, no me gustó No sé si no es una vida, no necesito la natividad No te cuesta para mí, no necesito la natividad No te cuesta la ley, no se prepara para mí, me da a mí, no ha costado No quiero vivir la vida, sin tu amor No quiero vivir, no quiero vivir la vida, sin tu amor ¡Gracias!